Acabamos de terminar un recorrido por el Parque Nacional para revisar todos los ajustes que se vienen haciendo. Ya terminamos la fase crítica, arranca la segunda etapa, la recuperación de la capa vegetal, la recuperación del arborado, pero también toda la revisión de la infraestructura, toda la revisión del patrimonio. Hay mucho por hacer, es mucho trabajo, pero las entidades estamos absolutamente comprometidas para cumplir la orden que nos dio el alcalde Carlos Fernando Galán de entregarle un parque renovado a la ciudad. Hemos encontrado que es posible hacer un trabajo en dos etapas. Una primera etapa es que queremos entregarle el parque funcional a la ciudadanía para el mes de diciembre. Queremos llenarlo de arte, de cultura, que sea un lugar de disfrute durante el mes de diciembre. Eso se puede hacer con unas intervenciones cortas, pequeñas, que se pueden ir haciendo en las próximas semanas para poder, insisto, entregarlo en diciembre, pero también somos conscientes de que hace décadas el Parque Nacional no ha recibido una intervención integral. Por eso queremos en los próximos años intervenirlo, mejorarlo y entregarlo como un espacio con un gran contenido simbólico para nuestra ciudad. Esas son dos etapas importantes de intervención del parque que, como equipo, varias entidades hemos identificado y queremos sacar adelante para, insisto, regresarle el parque a la ciudad. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.